Detienen a Juan de Dios Pantoja por posesión de Última noticia gente, Juan y Kimberly Loaiza estarían detenidos por la policía de Chile Ya que Juan pasó un grave problema gente, esperemos que se solucione pronto porque va más de un día preso Están en la cárcel y al parecer no lo quieren soltar, imagínense cómo estará la lindura mayor Y todo esto pasó delante de Kim y Juanito, Juan está arrestado porque tenía armas Y lamentablemente está en otro país donde los derechos son otros tipos Y aparte no tenía permiso para poseer armas Entonces imagínate cómo habrá sido la situación para que Juan sacara el arma Y el momento justo era con la policía, pobrecito y se puede ir preso hasta 5 años Miren lo que publicó, la meta informal es que los hechos ocurridos son reales Solo queda brindarle nuestro máximo apoyo a Juan en este momento Los fans de Chile, esperemos que vayan a verlo Juan porque no lo quieren soltar Juan Incluso las pantujitas hicieron este meme bailando sobre la prisión junto a Juan por su última ocasión que va a sacar Pero sí, detuvieron a Juan y miren nomás cómo la policía lo agarró Wow, en verdad que fue, esperemos que se solucione pronto porque Juan hasta el momento sigue preso No lo quieren soltar a gente, esperemos que no se salga nada de control Porque si no es así, Juan podría estar preso hasta 5 años de prisión Ceci Loaiza publicó, qué injusticia Lamentablemente cuando estás en otro país las leyes son diferentes en todo tipo de país Y pues Juan lamentablemente poseía el arma, no sé cómo pasó Agínense Kimberly Loaiza cómo estaría Ella publicó solo un corazón roto Pero imagínense ver a Juan, a su esposo Justo que este año en su boda, su casa, se vienen muchas sorpresas juntas Y para colmo, ahorita está detenido por la policía No lo quieren soltar, mucha gente dice Pero ellos tienen dinero, ¿por qué no pagan? ¿por qué no rompen mano? Pues ley y gente son diferentes, muy diferentes en cada tipo de país Pero hasta el momento se sabe que Juan podría ir preso hasta 5 años Solamente por no tener permiso de armas Esperemos gente que se solucione pronto Porque imagínense la lindura mayor Ahorita está destrozada, no han publicado nada En verdad están haciendo lo posible para intentar sacar a Juan Pero sí se filtró un video donde mucha gente pensó De que era un nudo para su video, para su musical Polémica, pero no gente Ya se confirmó que Juan ahorita actualmente está encerrado Bajo prisión, bajo celda en la cárcel Lo cual Kimberly todavía no puede verlo Y están haciendo lo posible para sacarlo Lamentablemente está en otro país Y todo eso pasó delante de Kim y Juanito Al ver ese cine, al ver a su papá Cómo la policía lo llevaba bruscamente O sea, así lo amarró por atrás Delante de Kim y Juanito Imagínense cómo habrá pasado la familia Joquilofra Adiós Adiós Familia hermosa Hemos disfrutado muchísimo ¿Dónde andará mi gordo? Dios mío, ¿dónde andará? Cuídamelo mucho, Diosito Y te lo encargo, por favor Ay, esperemos que consigan el mejor abogado Porque esté en otro país Lamentablemente No es como que si estuvieran en México Ya tiene demasiado contacto Acá en Biocá, en Chile Es un país que no es de ellos Es un país extraño Como que fácilmente decirlo Porque no es su propio país natal ¿Me entienden? Entonces conseguir abogado Gente que conozca Es muy difícil Esperemos que la lindura Ese patojito los apoya Y en este caso En verdad la gente de Chile Hay que apoyar mucho a Kimberly A Juan Enviarle información de abogado Muy bueno Porque Juan no lo quieren soltar La policía todavía Lo tiene ahí preso Porque lamentablemente Tenía armas sin permiso Entonces Obviamente para cualquier país Una persona que posee armas Que no tiene permiso Es un tipo de delincuente Y obviamente sabemos Que Juan carga armas Por defender a su familia Y por cualquier tipo de robo Y como sabemos Lamentablemente en el mundo Están pasando muchas cosas feas Y Juan lo hace siempre Para proteger a su familia Y lamentablemente La policía no encontró el arma Donde Juan se lo llevaron preso ¡Muchas gracias familia! Necesito En verdad que Kimberly Una obra Podió ni dormir En estos días Bueno el día de ayer Pasó todo Se filtró el video Donde ya mucha gente Se está enterando Como Juan fue detenido Por la policía Lo enmarrocaron En los brazos Se lo llevaron En el carro policial Kimberly lleva Poder dormir A saber que Juan Está preso Hay gente En verdad Que que fea noticia Imagínense Si no lo quieren soltar Y le ponen Depresión 5 años No En verdad La carrera musical De Juan Obviamente Sería para abajo Kimberly caería En una profunda Depresión Al ver que su esposo No puede salir De la cárcel En un país Que no es su país Chile Y es muy difícil De sacarlo Cuando no es su país Natal Hay que siempre Respetar los derechos Y las leyes De cada país Porque si no Uy Estás frito En este caso Y en este caso A Juan Le pasó A pesar que Si pueden tener Todo el dinero Del mundo Pero no es fácil No como que Romper mano En otro tipo De países Esperamos que se solucione Y consiga un buen abogado Porque Juan Hasta ahorita Ha pasado la noche Preso Y esperemos que esta noche También lo habrá pasado Si imaginan Ay no Esperemos que no le pase Nada malo Porque estar en prisión No es nada bonito Y la gente Lo sabe Lo peor de todo Gente Que como estará Kima Juanito Se imaginan Que Kima No puede vivir Sin su papá Kima está Como que Todo el día Casi pegado A su papá Justo en los conciertos Entonces imagínense Como deben estar Ellos ahí Como que Mi papá Donde estará Mi papá Preguntándose Cada rato Por su papá Que le habrá pasado Y para colmo Que ellos vieron Todo Como la policía Se lo llevó cruelmente A Juan Obviamente La policía Cumplía su labor Y cuando lo registraron Lo revisaron Le encontraron El arma Donde Juan Lamentablemente No tenía permiso Y eso Que está en otro país Y al momento Que le encontró Ese tipo de arma La policía Inmediatamente Al toque Se lo llevó Y obviamente Bien feo Porque Juan Como que Salió levantando El abrazo Como diciendo Que es inocente Tranquilos Pero ni siquiera Lo dejaron hablar Se lo llevaron De frente Está la comisaría Kimberly atrás Estaban con los niños Obviamente Está el manager Cecia Pero si es Cuando estás En otro tipo De país Las leyes Son muy diferentes Y en esta vez Cambió todo Esperemos que Juan Salga de prisión Porque Kimberly No podría sola Está muy destrozado Y aparte Y aparte Que este año Es su boda ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Anda fallaseando Ustedes saben Que habla mejor Que yo Sí Habla muy bien Juanito últimamente Anda muy feliz En los conciertos ¿Qué le pasa? Es el segundo concierto Está así Parece que me lo cambiaron Se está viendo En las pantallas Pues así soy Y la queso ¿La queso? La queso porte Este año Es la gran boda De Kimberly De Juan Y si a Juan Lamentablemente Lo ponen preso Por cinco años No habría boda Se cancelería En muchos planes Y hasta También se cancelería El Bye Bye Tour Porque solamente Kimberly No podría ir sola En verdad Wow Nadie sabe De las noticias Es el último momento Lo que acaba de pasar Con la familia Cookie Love Tu opinión Me la paso Por las tetas Que o sea Básicamente Me resbala Porque no tengo Teta Para las fans De linduras Y pantujitas Que se encuentran En ese país De Chilo Donde está Juan Hay que ayudarlos Que pasarlo Bueno Bocado Para que lo saquen Inmediatamente Recordemos Que Juan Obviamente Carga el arma Para defender A su familia No es delincuente No es culpable De nada Y lamentablemente No tuvo permiso Porque de repente Se habrá olvidado Pero para nada Juan de Dios Es un delincuente Al contrario Todo lo hace Para proteger A toda su familia Kimberly A Kima Juanito Porque sabemos Que hoy en día En el mundo Hay demasiada Noticias feas Y lamentablemente Juan está pagando Los platos rotos Por eso Está detenido Y no lo quieren Y no lo quieren soltar Y no lo quieren soltar A que hacer algo En verdad ¿Se imaginan Si al final Las cosas salen Con lo contrario Y Juan queda detenido Por 5 años Ay no Pobre Kimberly Me imagino Como se pondría Con el corazón roto Kim y Juanito Huérfano de padre Ay no Porque Juan Estaría ausente Ay esperemos Que se solucione Todo esto Gente Porque si no Imagínense La vida De Kimberly Estaría mucho En depresión Muy triste Y para colmo Que este año Se nos casa Y si es así Si Juan queda detenido En otro país Por 5 años No se va Y no va a haber Boda Para nada Para cambiar Un poco más de tema Porque las noticias Están muy feas Karol Castro Y su hijo Subieron este color De cabello Muy bonito Que le quedaría Karol Castro Si se hiciera Un cambio de look Aunque también Sabemos que el cabello Negro le queda Perfectamente En si Nadie La familia Huquiloca Publicó Sobre el tema De Juan Preso Al parecer Lo quieren mantener Calladamente Y no quieren decir Nada Hasta que lo dejen Libre Recordemos que la justicia En otro país Es muy diferente Y eso también Lo puede perjudicar A Juan Y acá un video De Mini César Cochicochica